Diferente, sienten distinto. Los franceses mismos, que eso estoy pensando en Platini. Diego es nuestro y es así, es eso, ¿no? Es eso, es eso que está ahí. Fue emoción pura, fue realmente extraordinario lo que vivió esta tarde en la bombonera. Ernesto Chertis, vialo. Y Diego en la cancha, vestido de jugador, con cualquier anatomía y bajo cualquier rictus, es mejor. En la cancha es mejor. En la cancha comete menos controversias, en la cancha emociona, en la cancha logra la unanimidad, en la cancha jugando, o como pasó al final dirigiéndose al público. En la cancha es más modesto, en la cancha es más solidario, en la cancha es más admirado, en la cancha despierta menos polémicas, en la cancha creo que es el verdadero Maradona, capaz de llorar, de pedir disculpas y fundamentalmente de agradecer. Diego Fuchs. ¿Vos sabés que cuando éramos chicos, por lo menos la gente de mi generación, éramos adolescentes, discutíamos siempre en el barrio porque había muchos números 10. Estaba el Bocha, estaba Alonso, estaba Mario Sanabria, estaba Carlos Babington. Entonces, siempre llegábamos a la misma conclusión. Maradona hacía lo mismo que todos ellos, pero mejor y algo más. Entonces, a partir de ese recuerdo y de todo lo que, saliendo ya de la parte de hincha y de la parte profesional, me tocó estar el día que le hizo el gol a los ingleses o los goles a los ingleses, me tocó estar el día que le hizo el último gol con la camiseta de boca, el día que hizo el último gol en los mundiales. Tengo notas y novedades grabadas con Maradona. Esto tiene que ver ya con la parte profesional. A partir de eso hice el ejercicio, viendo el partido de hoy, de verlo con la anatomía, no sé, Ernesto, ya que hablabas de anatomías, de la anatomía del mundial 86, por ejemplo. Me corrí a un costado como está hoy físicamente porque el paso del tiempo corre para todos, incluso para Maradona, y me centré solamente en su técnica, en dar un pase, aunque sea de 3 metros, y la técnica no se pierde. Y a partir de ahí pude disfrutar el partido mejor y empecé a pedir que le dieran la pelota a Maradona. Estamos recorriendo la piel de la gente. Está dando la vuelta olímpica. Se quebró durante todo el perímetro de la cancha. Miró a la 12 como recién. Se cruzó con Julio Grondona. Lloró todo el tiempo. Hizo llorar a los cracks de la selección. Sus hijas lo acompañaron siempre. Si algo le faltaba para este clima emocional, no se fue nadie. Ni sus amigos, en definitiva, se juntó con sus amigos, los de la selección, sus amigos del mundo entero, que lo acompañaron con una presencia tan emotiva como práctica. Sigue dando la vuelta. Fue interminable. El 10, que tal vez no aparezca más en la selección argentina, terminaba el día 10 inolvidable. Como que no quería que se terminase. Gritaba pegándole a su corazón. Este que le dio tantos dolores de cabeza. Ese corazón que habrá que cuidar mucho para que Diego pueda seguir soñando e ilusionando a la gente de esta manera. Aldo. Mira, me estoy emocionando ahora volviendo a ver estas imágenes. Yo estuve en la cancha al lado de ex compañeros de Diego, como Ariel Casosti, como Bocchini, como el negro Enrique, amigos como Asad, que estaba allí con su chico, con su hijo, con su pequeño hijo. Estaba también Hugo de León en ese sector. Es decir, qué jugadores, qué compañeros, qué rivales tan dignos, tan maravillosos. Y todos ellos tenían una emoción. Hasta Bocchini, que es muy duro para emocionarse, lo vi que se le plantaba un lagrimón. Guillermo. Otra cosa que realmente me impactó y que lo estoy viendo en pantalla en este momento, que las dos hijas los acompañó hasta el último momento cuando la cámara enfrentó a Claudio, a su querida esposa, también lloró. También lloró su papá, lloró su mamá. Algo de eso que es indescriptible, que solamente se puede ver una sola vez en la vida. ¿Elio? Sí. Mirá, por ahí suena exagerado Julio y por ahí me llevo algunas cargadas. Pero hay situaciones, parafraseando a Henry Miller, en las que uno siente que podría morir mañana. Es decir, cuando la emoción es tan grande, cuando vos te sentís que no podés más, es decir, bueno, ya está, ya viví lo suficiente. Yo tuve la sensación de que colectivamente hoy se vivió algo así, porque nunca había visto llorar a tanta gente conmovida en una manifestación popular. ¿Cuánto hace que en la Argentina no tenemos Julio Viejo, Lobo de Mar? Una manifestación popular en donde haya alegría, emoción y algo común para festejar. ¿Cuánto tiempo llevamos? sin sentirnos uno. Él se puso la camiseta de boca y esto, una de esas mañana o con el correr de las horas genera alguna controversia, porque era la despedida de la selección argentina, ¿no? ¿Ernesto? En el sentido contrario de lo que suele ocurrir en estos eventos, cuando terminó el espectáculo empezó la emoción, porque Maradona fue el espectáculo y la emoción. ¿Diego? Nosotros reclamamos, me acuerdo siempre de un viejo programa de Tribuna Caliente, hace ya un par de años reclamamos, creo que fue después del homenaje a Francescoli, o el mismo día reclamamos un homenaje para Diego Armando Maradona y lo soñamos, creo que como hoy, la cancha de boca pleno, figuras del fútbol argentino, figuras del fútbol internacional acompañándolo, no sé si en la despedida, Diego, y coincido con esto, prefieres llamarlo homenaje, y algo más, me llamó la atención y me gustó muchísimo la emoción y el respeto de los chicos de la selección argentina actual. Lo voy a dejar recuperar un ratito, Juan Bava, dentro de un ratito me vas a contar, Juan Bava fue el árbitro, lo escuché decir durante la semana, se pegaba el pecho, a mí me eligió Maradona, descansé un poquito porque estás tan emocionado como estaba Diego recién dando la vuelta. Tenemos un 0609 muy particular. Gabriela. Muy buenas noches. Gabriela. Sí. Vamos a sortear, en primer lugar, durante todo el día estuvimos diciendo 10 mil pesos. Van a ser 15 mil. Pero qué maravilla. Vamos a hacer 3 sorteos. Recordamos el número. 0609 111 0070. 0609 111 0070. 3 sorteos. Los vamos a hacer al término de esta edición especial de una tribuna caliente que es distinto. Mañana, a partir de la 1, usted se va a encontrar con las discusiones si Bielsa, si Riquelme, si el número 10 está bien, que desaparezca, que no. Hoy, lo estamos haciendo pasar por la piel y lo estamos homenajeando a Diego. Vamos al Hotel Hilton. ahí está Leonardo Autón. ¿Cómo está, Leonardo? Hola, Julio. Muy buenas noches. Desde aquí, desde el quinto piso donde se va a realizar la cena para los jugadores, tanto para los jugadores de la selección como para las estrellas invitadas, que va a agasajar Diego Maradona en agradecimiento a que hayan venido aquí a jugar su partido. Su partido de homenaje, como ustedes lo decían, ya se han metido dentro de lo que es esta cena, de este salón. René Higuita, Carlos Valderrama, muchos de los jugadores que han seguido por acá, Iván Córdoba. Bueno, la mayoría de los jugadores ya están por aquí. Está también Miguel Platini, están llegando los dirigentes. Esta va a ser una cena exclusiva para alrededor de 50 o 60 personas donde estarán integradas principalmente por los jugadores, los dirigentes y los amigos y principalmente la familia de Diego Armando Maradona junto a él, que en minutos más va a estar aquí y vamos a tratar de poder charlar con él o intentarlo aunque sea antes de que se meta en este agasajo que él va a hacer para sus amigos, para sus figuras y para su familia principalmente. Muy bien, nos quedamos a la expectativa, Leonardo, nos quedamos a la expectativa con esa unidad móvil en el Hotel Hilton. Repuesto de la emoción se me ocurre que no te pasó nunca un golpe emocional en un partido de fútbol has dirigido las cosas más bravas, las cosas más difíciles, participaste de un trazo grande de la historia del fútbol argentino pero lo de hoy parecías más chiquitito en la cancha, Juan. Y porque uno eres un antes y un después yo digo de esto. Como dijeron mis compañeros esto hay que gozarlo hoy y los que estuvieron en la cancha yo tuve la suerte de estar al lado de él y yo creo que es mucho premio para mí en esto en la vida. Yo tengo parecidos a los de Diego, ¿no? Él nació en una villa yo ya nací en un conventillo yo no quería nunca que iba a llegar a estar en en este lugar donde dirigiendo al más grande yo estaba en Italia en el 90 con mi hijo que me llevó también la suerte y le decía mirá que este es el más grande mirá lo que... ¿Le cruzaste la mirada en los 45 minutos en algún momento? ¿Lo buscaste en la cara? Sí, lo busqué sí, constantemente. ¿Y qué encontraste? Estaba enchufado estaba enchufado quería quería pero es decir la mente quería pero por ahí el cuerpo no le daba. Cuando terminó el partido sí, un segundo sí, me quería hacer una pregunta Juan solamente vos o algún otro protagonista lo puede contar el comportamiento fue muy solidario y todas las pelotas lo buscaban a Diego ahora ¿se puede reproducir algún diálogo? ¿Alguna cosa que no saldrá nunca publicada que solo la puedas contar si es que esto es factible? vos sabés que lo que me parecía que no se iba a jugar tan seriamente como se jugó es decir todos tanto Córdoba Bermúdez que podían haber hecho un paréntesis no en su pero se jugó con una lealtad y no hubo diálogo hubo sí una especie de componenda para que esto salga como una fiesta y no querían regalar nada ¿Qué querías decir? Yo quiero decir que algo parecido a lo que me pasó hace unos cuantos años atrás cuando yo dirigí un partido homenaje al desaparecido actor Adrián Gigo que fue un sábado de la mañana en la cancha de Ferrocarril Oeste no entraba un alfiler Hugo Diego Armando Maradona estuve y lo dirigí en los 90 minutos y estaba al lado inclusive cuando cobraba algo que él se daba vuelta ¡Nimo! ¡No fue full! Esto, lo otro fue una de las grandes emociones que tuve mi vida como árbitro ¿Alguna vez te dijeron que no fue full? Hoy ¿Te protestaron alguna? No, no, ninguna Era otro partido Terminaba la fiesta terminaba el espectáculo el espectáculo del partido de fútbol que seguramente es una intrascendencia se hizo casi un silencio es una cosa mágica tomó el micrófono Maradona y así le habló la gente No sé con qué pagarle la verdad yo traté de ser feliz jugando al fútbol y hacerlo feliz a todos ustedes creo que lo logré y la verdad que hoy no me lo esperaba porque esto es demasiado demasiado para una persona demasiado para un para un jugador de fútbol les agradezco con mi corazón esperé esperé estar este partido y ya se terminó ojalá que no se termine nunca este amor que siento por el fútbol y que no termine nunca esta fiesta que no termine nunca el amor que me tiene les agradezco en nombre de mis hijas en nombre de mi vieja en nombre de mi viejo de Guillermo y de todos los jugadores de fútbol del mundo el fútbol es el deporte más lindo y más sano del mundo eso lo dejé para no dar duda a nadie porque si se equivoque uno no tiene que pagar el fútbol yo me equivoqué y pagué pero la pelota no se mancha quiero agradecerle a todos los jugadores todos los jugadores que hay que jugar hoy quiero un aplauso grandísimo 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 a todos los jugadores y a los jugadores los sigo respetando como hay no 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 quiero agradecerle también a la gente y a Grondona que podemos tener diferencia con Julio pero pero yo digo que soy mejor dirigente argentino porque nosotros demuestra ser muy mal gracias a a este templo del fútbol que lavo monera quiero dedicarle todas estas emociones juntas a a Dalma y a Janina que son mis son mis ojos son mi mi alma gracias gracias porque esto lo hicieron por mi lo hicieron por ellas dos buenas tardes y que y que este amor no se termine en un se los pido por favor en nombre de mis hijas y de mi familia buenas tardes y gracias le debo le debo muchísimo los quiero mucho gracias casi una foto familiar de la familia Maradona papá mamá Diego sus hijas me parece que este amor tan cálido tan concreto no se va a terminar algo va a ocurrir en este próximo tramo en esta relación tan particular de Maradona con la gente y de Maradona con la bombonera con la cancha de boca específicamente y me parece que la frase que termina con toda la polemia que termina con toda la historia dice yo me equivoqué no es culpa del fútbol yo me equivoqué y pagué fue claro no hace falta más palabras ¿cómo lo viste Pablo? yo lo sé si me estoy poniendo viejito o qué pero sí justamente mi querido Pablo te falta hay muchos jóvenes que son viejos vos seguís siendo jóvenes ¿viste las imágenes hoy de los pibes en la cancha de boca? porque en un país donde vemos las cosas donde no tenemos liderazgo donde nos quejamos donde no creemos en nadie hoy vemos son un montón de pibes que van a la cancha y se ponen a llorar por esto que nos pasó prácticamente a todos yo digo me estoy poniendo un poco viejo o por ahí me pasa algo muy particular con Maradona y el menor número con Canigia me pasó a lo largo de mi carrera que es corta algo muy muy distinto para mí son jugadores que tienen fueros les permití cualquier cosa les justifiqué cualquier cosa por lo que representaron fundamentalmente a Maradona y creo que con Maradona hay en todo el país porque esto estaba muy consustanciado con boca pero esto también salvo alguna excepción de alguno que le tenga alguna bronca por ese amor con boca esto se tendría que repetir en todos los estadios que hoy estaban vacíos porque creo que es una idolatría generalizada por todo lo que pasó por todo lo que hizo y por lo que dijo Brown en el día de hoy en el programa que nos antecedía Maradona jugó siempre en cualquier lugar lesionado infiltrado con ganas sin ganas llegando como podía Maradona siempre estuvo y es un poco el símbolo que tenemos de los últimos tiempos no en el fútbol solamente sino insisto en esta falta de creimiento en esta falta de capacidad para resolver cosas las cosas la gente hoy se sintió consustanciada con el tipo que le dio las mayores alegrías en los últimos años Julio el tiempo pasa sí tengo que ir a un tape el tiempo pasa nos vamos poniendo viejos todos también Diego también Diego hemos hecho este seguimiento yo creo que América hizo una transmisión que empezó a la una de la tarde excepcional me hicieron vivir como aficionado me lo hicieron pasar por la piel por los recuerdos goles increíbles realizados esos tiros libres en Italia Fernando y Mariano estuvieron contando todo el principio que empezó una transmisión que fue francamente excepcional creo que la parte emotiva del fútbol se agotó con esta despedida con este homenaje a Diego no le gusta hablar de despedida que le hizo el fútbol argentino pero nos vamos poniendo viejos todos no obstante el partido de fútbol fue una excusa pero vamos a seguirlo a Diego vamos a seguirlo vamos a encontrar con este abrazo nada menos que con el Enzo y en el medio en el medio nuestro Juan Bago Juan Bago que pinta me parece Julio me parece que un lunarcito un lunarcito en la tarde de hoy fue los silbidos a Francesco y me parece que no correspondía no ni bueno ah una pena los silbidos fue una pena en general habría que decir pero me quiero sumar a lo que decía Pablo Julio recién mientras vemos imágenes del partido algunas de las pelotas puestas por Maradona esos intentos de buscarse entre Maradona y Verón que fueron una delicia y el piojo este me tienen el palo también el piojo en el segundo tiempo ahora no se vayan no se vayan de esta imagen porque van a ver el gol que le hizo a Higuita la generosidad de Higuita de no buscar el palo derecho y luego la figura el escorpión que tiró Higuita al lado del palo derecho que es excepcional vos sabés que con respecto a lo que decía Pablo sobre esto de que se les permite todo tienen fueros Maradona y Canigia quiero decirte Pablo estoy de acuerdo con eso absolutamente me acordé de un título que no se si es desfrajada Chet que ayudó del gráfico que decía mientras la bruna pueda caminar River seguirá siendo campeón bueno con Maradona nos pasa lo mismo nosotros lo vemos a Maradona medianamente parado medianamente flaco medianamente corriendo y ya lo queremos poner en la selección y lo queremos que juegue en la primera de boca y nos pasa eso y se lo permitimos lo que pasa chavo es que me parece que nos cuando ocurren cosas como las de esta tarde de emoción virulenta descomunal y visceral en la bombonera que no nos pasan todos los días como pueblo fijate el esfuerzo que tenés que hacer para recordar una situación semejante pensá en un instante nada más y vas a ver que no es tan sencillo además no hay que redundar en esto de que estamos en una situación absolutamente angustiosa con lo cual verlo a Diego retrotrae a los mejores tiempos a las cosas más lindas que te han pasado y vos un segundo demostró una vez más dígame dígame Guillermo hoy Maradona me demostró una vez más lo que vengo pregonando hace muchos años la calidad jamás se pierde se podría perder el estado físico con 4 o 5 toques con la pelota demostró que la calidad de Maradona está totalmente intacta pero hay que correr porque todos sabemos los problemas los kilos que tuvo que bajar una operación todo esto para poder estar bien en forma Diego tiene 41 años la sonrisa de Bermúdez y esa camiseta cuando terminó el primer tiempo algún día algunas seguramente algunas imágenes lo van a documentar tiró la camiseta ah el lío que se armó con las que recibieron la camiseta estuvieron 15 minutos tironeando entre 20 o 30 llevaron un pedacito cada uno la camiseta esa no quedó un pedazo que se la había colocado porque uno lo mordió estaba yo muy cerca del lugar Julio Gabi por favor vamos a recordar este 0.609 así es 0.609 porque tiene que ver con el sorteo que vamos a realizar hoy en esta edición especial sin discusiones sin gritos esto se debe extrañar de tribuna caliente vamos a sortear 15 mil pesos tres sorteos durante todo el día fueron 10 mil acá la generosidad de la producción ha colocado 5 mil pesos más tres sorteos de 5 mil pesos cada uno y aparte hay sorteos con pelotas autografiados por Diego con camisetas es decir un festival realmente de cosas en este recordame el número le recuerdo 0.609 111 0070 tiene tiempo durante todo el programa y al cierre del mismo ya tenemos muchísimos llamados vamos a establecer justamente este sorteo de tres premios 5 mil pesos cada uno una pausa chau 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 muy bien la vida de un genio estamos recorriendo la piel la emoción de lo que significó la despedida o el homenaje de Diego Armando Marado en el gráfico le está dando esta edición homenaje no es cierto la vida de un genio esta vez te lo voy a dar yo a vos muy bien muy bien imperdible además mirá que color la cantidad de páginas que tiene en todos los kioscos 4 pesos con 90 la vida del 10 muchas gracias y en esta edición especial especialísima de Tribuna Caliente mañana será otra historia mañana a partir de la 1 nos encontramos tradicionalmente con Tribuna Caliente si la silbatina a Bielsa si el grito a Riquelme si la posibilidad si la posibilidad de que desaparezca la camiseta número 10 todo eso lo vamos a tratar desde distintos puntos de vista Gaby por favor vamos a recordar recordemos tienen tiempo hasta que termine el programa tenemos todavía 35 minutos llámenos hay 15 mil pesos vamos a sortear acá 3 sorteos de 5 mil pesos cada una aparte pelotas de fútbol camisetas banderines etc que mejor recuerdo recordamos por supuesto el número es 0609 111 0070 0609 111 0070 muy bien gracias Gaby yo creo que nos hizo llorar a todos olvidemos no de 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 la historia porque cada cada uno se hizo dueño de un pedacito de Maradona alguno vivió el 78 que no fue otro fue el mundial otro fue el 82 los goles y cada uno se hizo dueño de su propio recuerdo pero hoy nos hizo llorar a todos ¿qué tenés Diego? contame a Diego ¿qué tenés que necesito llorar a todos hoy? hola ¿qué pasó Diego? ¿no hiciste llorar a todos? no pasaron pasaron muchas cosas pasó mucha agua por abajo de este río por este puente pero yo creo que lo más hermoso de todo es que te arrancan te arrancan las lágrimas el el calor del pueblo el afecto de la gente no hay no hay traducción posible en palabras lo que lo que se siente cuando cuando parece que la gente se te va se te va a venir encima mirá Miguel mirá la bruja creo que ni vos lo esperabas Diego a esto no no la verdad que no y yo me adhiero al respeto al respeto de los de los jugadores de la selección y el respeto de los muchachos figuras increíbles en el mundo así que para ellos mi agradecimiento vos sabés que mirá que te han pasado cosas acá estábamos con gente un poco que tiene unos años más que nosotros Julio Cherquis y que te conocen de potrillo a vos y te hemos visto en situaciones límites difíciles complicadas y también bellísimas pero me parece que te sobrepasó te sobrepasó verte llorar así además hay que buscar en la memoria para encontrar una emoción a la que se vivió parecida a la que se vivió hoy en la cancha de boca Diego lloró todo el mundo sabes lo que pasa Elio que vos estadísticamente sos muy muy respetable o en alguna en alguna jubileo o en alguna despedida cosa que no comparto con el chavo que es despedida es homenaje y lo voy a defender a muerte y si yo digo homenaje es homenaje no no tenés por qué chavo decir que para vos es una despedida y tirarlo así yo te digo que es homenaje ¿qué tal chavo? yo te digo que es homenaje y creo que no tiene discusión como no tiene discusión esto que si se puso la camiseta de boca no juego más queridos no juego más entonces la discusión no existe ni tampoco existe el hecho de que por qué se sacó la camiseta argentina no juego más no piso nunca más al menos en la cancha de boca no la voy a pisar más y el fútbol argentino no creo que me necesite más muchachos entonces no creo que exista la polémica no creo que exista que ustedes tampoco que son profesionales puedan decir una barbaridad semejante no juego más no juego más está claro pero vos hablaste de un amor eterno con la bombonera que no juegues más Diego escuchame claramente no significa que termine tu amor con la bombonera ¿no? no, para nada la vida continúa para nada pero ¿sabes lo que pasa? que estamos hablando de una de una polémica que porque sacó la camiseta de la Argentina y se puso la camiseta de boca esto es esto es el folclore argentino esto es un folclore que me lo pidió la tribuna y lo hice y todos los muchachos antes de sacarme la camiseta antes de sacarme la camiseta le pedí permiso porque porque este boludo que está hablando acá no hace nada para cagarle la vida a los jugadores que estaban ahí le pedí permiso a dos o tres jugadores de la selección y me dijeron que le dé para adelante entonces no es no es algo que que yo pueda faltar el respeto no, claro le falta el respeto y por sobre todas las cosas no creo que sea que sea para polémica muchachos me parece a mí Diego en primer lugar te quiero aclarar que dije exactamente lo que vos dijiste que estaba de acuerdo con que era un homenaje en una despedida lamento que hayas entendido lo contrario entonces entendí como el programa no, no, tal cual fue, dije que estaba de acuerdo con lo que te había escuchado hoy en la tarde decir esto en segundo lugar lo que te quiero decir es que viendo las imágenes en televisión me acordé de muchas cosas de las discusiones de pibes cuando se discutía te acordás cuando vos surgiste al fútbol había muchísimos números 10 pero vos eras uno que hacía lo mismo que ellos y mejor y todo junto de qué cosa te acordás mirando para atrás de la carrera en la Argentina de los tiempos de argentinos de los primeros tiempos de Boca qué cosa te vino a la cabeza qué cosa es lo que más recordás de esa época hola, chau qué buena pregunta parece que en lo último en lo último porque es un homenaje y ya estoy dando prácticamente salida pero me vienen a preguntar cosas que casi nunca me preguntaron y esto es bueno yo me preguntaron tanto del mejor gol y yo tenía que decir por el carter del de Inglaterra porque así lo siento pero hoy me preguntó un muchacho me dijo cuál era el gol que yo había sentido más después del de Inglaterra me acordé de un partido argentino tres huracán uno en cancha huracán cuando eludía valet y bueno me la llevé a la mitad de la cancha también y estaba lobo Carrascoza en la línea y yo le amagueé a los dos lados a la derecha izquierda y le jugué la pelota por el premio de las piernas y fue una emoción muy grande ¿por qué? porque nosotros argentinos juniors cada vez que íbamos de visitante íbamos bien se quedaba sin gente la paternal Diego llora siempre no la he visto llorar tanto a Claudia mira que hemos vivido y he sido testigo de muchas zonas emocionantes nunca pasó esto difíciles muy duras hemos estado juntos en ese momento terrible de Estados Unidos hoy la vi llorar como nunca pero nunca pasó esto la alegría transformó en muchos recuerdos y esto es un es un llanto de alegría no es un llanto para decir bueno está triste no yo a medida que iban pasando las cosas la gente se metía dentro mío y se metía se metía dentro de las nenas de Claudia seguramente nos pasaba la película la película de todo lo que habíamos que habíamos sufrido abrazándonos los cuatro o lo que habíamos sufrido con Guillermo abrazándonos los dos juntos cuando cuando mi vieja me dijo yo te voy a amar aunque sea terrorista vale vale porque está está hablando de terrorismo y yo le recuerdo a todos que mi vieja cuando yo caí preso y salí me dijo me dijo a todos muy clarito a mi hijo lo amo aunque sea terrorista y es mío y esto no se puede contarle a la gente lo que se siente cuando cuando uno se pasea con sus hijas se pasea con sus hijas por la bombonera y todos todos lo aclaman y todos lo respetan y todos le agradecen quizás no me lo merezco porque para mí es demasiado pero pero es una realidad se hizo sucedió hoy en la cancha de Boca y yo tenía mis dos soles al lado que muchas veces le han le han gritado cosas le han gritado cosas cuando cuando pasó lo que pasó y Dalma con mucha interesa Dalma como una señora que estuvo de golpe esto no esto no se lo puedo no se lo puedo no se lo pude contar a nadie y hoy y hoy me pasó todo eso y la gordita que la gordita la gordita que una vez tuvimos que ir al colegio porque un chiquito le dijo a tu papá se separan que esto del otro y le metió un rodillazo en los huevos y lo tiró del piso y tuvimos que ir a a a ver porque la alegría de echar del colegio y al final bueno quedó todo ahí pero Diego tengo tengo esas imágenes para siempre pero tengo una pregunta de cada uno de mis compañeros que por supuesto no pueden pasar sin hacerte una referencia señor Nimo mi estimado Diego simplemente le quiero decir a usted que usted recogió prácticamente el amor de un pueblo donde usted ha sembrado permanentemente alegría donde usted ha demostrado que con la celeste y blanco o cualquier otra camiseta que usted tuvo en su pecho siempre se jugó del minuto uno al minuto noventa no le importó si estaba en ese lado no le importó si estaba infiltrado prácticamente fue un ejemplo futbolístico para todo un país gracias Diego yo le agradezco con el alma Guillermo saben que lo aprecio mucho yo hizo muy bien en en destacar futbolístico porque creo que los ejemplos son los padres yo llamándome Maradona López o Ferrero lo que sea yo no puedo ser el ejemplo de las casas de las argentinas porque a mí me daría mucho odio mucho mucha envidia si mi hija porque porque Susana Jiménez se tiñe de 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 colorado eh Dalma llore llore porque se tiñe de colorado esa es culpa de la madre pues yo creo que acá acá nosotros podemos ser ejemplos futbolísticos como pegarle como enganchar como tirar un caño pero que no me vengan a echar la culpa de los de los problemas de la casa porque eso no lo acepto jamás porque no lo aceptaría no lo aceptaría como padre por supuesto vamos ahí compartiendo mira charlamos este tramo final contigo Diego con esta explosión que fue cuando saliste a la cancha mientras saliste a la cancha mostrando la pelota que le quería preguntar Juan Bava lo que le quiero decir es que le quiero agradecer por esta invitación y le digo que hoy lo decía en el programa que como él nació en una villa yo lo nací en un comentillo nos habíamos nos parecemos y tuvimos vayas discusiones pero yo estoy en la vida perdí muchas cosas y gané también y esta que me regaló y que me regalaste Diego fue una de las cosas más lindas de mi vida te lo digo desde adentro del corazón gracias Juan gracias Juan no es por casualidad que estuviste hoy adentro de la cancha yo cada cada paso que doy es porque la gente se lo merece y vos te lo mereces bárbaro Juan no sabes como lo que lo emocionaste yo lo que yo lo que digo también que que hoy fue la el día más feliz de mi vida y no y no me no me sonrojo en en decirlo quizás lo superen los nacimientos de mi hija y cuando Guillermo salió salió de la de la cana ese infame que le pusieron a mi amigo pero esto esto es increíble quizás lo voy a analizar porque me parece que esto esto supera supera un montón de cosas Diego Aldo Proyecto y su pregunta Diego dos cosas muy breves la primera gracias gracias por todo la segunda dijiste algo en una tarde de tanta emoción de tanta tanta emoción dijiste algo lo único quizás que me hizo pensar y que habrá hecho pensar a mucha gente yo me equivoqué y pagué esto dicho en un país en el que tanto se equivoca ninguno lo reconoce en un país sin autocrítica y sobre todo en un país en el que nadie paga nada que reflexión te merece a vos yo voy a ser sincero conmigo mismo Aldo y y es verdad acá muchos enriquecimientos ilícitos y toda la historia tienen pasan de la villa a a a olivos con una pastilla bárbara y lo lo los los investigadores lo demuestran y nadie va a preso yo yo por un por un problema de droga en Franklin que no teníamos absolutamente nada pero porque pero porque estaba todo controlado por alguien que es una es una mano negra una mafia tuve que tuve que pagar muchas cosas yo yo pagué incluso lo que estaba los chicos que estaban conmigo pagaron una fianza de de mil dólares y a mí me costó por ser maradona 28 mil dólares o sea quiere decir que esto que esto es que lo come mierda de los de los que en la Argentina si vos robás 25 mil millones de dólares o sos de la dona paralela no te pasa nada pero si robás una gallina o sos o te llamas maradona vas en carne dos últimas Diego Pablo Vilouta yo no le voy a preguntar porque hoy le han hecho muchas preguntas simplemente quiero mandarte un abrazo muy grande en ese abrazo que seguramente mucha gente lo comparte están los mejores momentos del 86 están las lágrimas de Italia está el tobillo ese inflamado reventado pero que siempre a pesar de eso te mantuvo en la cancha y está el respeto de toda la gente porque creo que nos criaste futbolísticamente con lo mejor una época que difícilmente volvamos a repetir te deseo lo mejor te mando un beso muy grande y que todo salga como vos querés te agradezco Pablito y mi respeto para vos y gracias por todo el deseo que recibe que recibe esta mañana Diego mientras te estás atando los botines en la imagen te va a preguntar Ernesto Cherquivialo grande maestro un fuerte abrazo Diego y lamenté mucho no haber podido estar contigo pero estuve contigo la vida no es lo lindo y lo feo la vida es lo bueno y lo malo hoy hemos vivido una jornada buena porque nos hemos emocionado porque nos has emocionado porque te has emocionado y porque sabemos que podemos reconocer no importa cuando a quien dio todo y no pidió nunca nada te mando un fuerte abrazo que Dios te bendiga y que seas muy feliz gracias Cherquivialo sé que lo decís de corazón y esto esto me sirve y voy a quitar una gran verdad quedamos argentinos con con el agradecimiento con el reconocer porque no todos somos ladrones no todos queremos que la Argentina muera y hoy dimos un gran paso pudimos reconocer en vida a un jugador de fútbol y esto este es un gran paso porque siempre reconocimos a alguien cuando no podía levantar la pierna no podía levantar la raqueta o no podía volantear nunca más por eso por ahí este es el paso ojalá le pido a Dios que sea una Argentina para que sea una Argentina distinta me gustaría ser justo Diego y que todos mis compañeros te pudieran hacer una pregunta a lo mejor puedo llegar a esa justicia la última en modo cortita Diego para hacer un un ida y vuelta dale si pudieras cambiar algo este mirando retrospectivamente tu vida que cambiarías nada porque no no sería Maradona no sería no sería un yo con con todos los errores con todas las virtudes eh no 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 cambiaría no porque eh si con todos los errores que cometí pero que no me llevé a nadie a la rastra hoy tengo el amor de mis hijas tengo el amor de 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 mis padres tengo el amor de mujeres tengo un amigo de Fierro que es de Guille tengo respeto de todos ustedes un pueblo un pueblo que hoy hoy me dijo acá estamos no para las equivocaciones sino para lo que para lo que quieras incondicional ellos saben que para los errores nunca nunca los metí en la bolsa y para dar la vuelta olímpica festequé con ellos Diego Fuchs si Diego hace un rato mi compañero Pablo Vilouta dijo la palabra liderazgo eh mi compañero Elio Rossi dijo algo así como que en una época en esa época nos iba a barba y estábamos contentos y se me ocurrió pensar que la gente todos los días pierde con el gobierno pierde con la oposición pierde con los sindicatos pierde con los banqueros pierde con la economía pierde con la policía pierde con los delincuentes pierde con todos en realidad hasta con la justicia a veces y que con Maradona siente la gente que gana no por lo menos lo siente lo siente todavía aún que hayan pasado varios años y me parece que eso te da una calidad de líder y eso fue lo que hizo llegar al estadio yo no sé si vos estás de acuerdo con esto yo no te quiero poner en el lugar de un político ni mucho menos pero te quiero poner en el lugar que vos tenés ante la gente porque vos has peleado contra los poderosos y me parece que esto a la gente es lo que la identifica tanto con vos y por eso la gente hoy llenó la cancha y pagó un dinero porque seguramente habrá tenido que pelear y juntar mango por mango si 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 esto esto es real yo ayer en el programa de González Soro me dijo que no se iba a tener en la cancha porque la situación del país no la daba me parece que se equivocó y feo pero me quiero me quiero detener en lo que pagó la gente yo le agradezco con el alma y me voy a estar peleando por esta esta sorpresa que a mi me 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 prometieron que iba a tener la gente y que todavía en el análisis de de ver como como fue la historia si se si se logró las promesas que se logró acceder o se logró hacer las cosas que a mi me prometieron para la gente muy bien Diego te quiero te puedo sacar un poquitito de la emoción sabes lo que pasa que estamos haciendo un libro y me tengo que ir a comer bueno te saco solamente un ratito de la emoción porque vos dijimos hablábamos del amor tuyo con la bombonera esta historia continúa y tengo que preguntarte ya en la actualidad Boca se queda sin director técnico a fin de año ¿eh? está vacante la conducción técnica táctica de Boca ¿qué pensás? que si es el es el alero de todo todo jugador de Boca hincha de Boca pero Julio cuando se vino el hecatombe Bianchi yo fui en el escudo lo único que le digo a los dirigentes de Boca que me encantaría ser en el escudo siempre tener una posibilidad para tratar de hacer feliz a la gente de Boca muy bien te agradezco mucho la emoción y te agradezco mucho esta última reflexión está claro que estás con este amor de tu gente en condiciones de ser el técnico de Boca mira Julio yo yo daría un brazo por ser el técnico de Boca pero no depende de mí depende de gente que por ahí no no comparte el amor no comparte la pasión que yo tengo por el fútbol pero por ahí también este hay que respetarla porque son los nuevos dueños del fútbol y creen que pueden pueden hacer un montón de cosas que que uno hizo con mucho sacrificio y por ahí llegan al fútbol y les cuesta mucho menos pero bueno tampoco hay que culparlos hay que dejarlos simplemente cuando se meten con uno hay que ir con los dos pies en planche y decirles ojo que me costó mucho menos lo que había que decir ya está dicho gracias Diego si mañana madrugás y te das una vuelta con nosotros al mediodía te esperamos te esperamos siempre te esperamos toda la vida hasta siempre Diego chao chao un saludo para todos muchas gracias Diego muchas gracias bueno a ver Gabi por favor es un gusto que uno no se puede dar habitualmente haber culminado todo un día un día 10 que se llamó Maradona para todos los argentinos y lo pudimos tener un rato largo hablando y preguntándole y diciéndole mis compañeros le han dicho de todo a Diego Maradona creo que hemos recorrido toda la emoción de una jornada que será inolvidable seguramente y a usted todavía tiene tiempo ¿no? un rato todavía tenemos tiempo en el próximo bloque tenemos tres sorteos 15 mil pesos 5, 5 y 5 recuerda el número Gabi le recuerdo 0609 111 0070 todavía tienen tiempo tienen tiempo y este corte vamos a disfrutar los dos goles de Diego de hoy 10 10 11 12 15 16 18 19 20 Gracias por ver el video.